Ya estamos aquí en el concierto El Dimash ya se está llenando poco a poco Y finalmente Los sueños se hacen realidad Y así es, una vez más los sueños están por convertirse en realidad Hola Ders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un gran saludo, espero que se encuentren muy bien Yo el día de hoy, pues, ¿qué les digo? Me encuentro sumamente feliz Me encuentro sumamente ilusionado Porque, bueno, como ya pudieron leer en el título del video Se viene una aventura más Se viene un viaje más Y es que efectivamente, Ders, voy a tener la oportunidad De asistir al próximo concierto de Dimash El 13 de septiembre en Astana, Kazajistán Estoy sumamente feliz Estoy muy ilusionado Como saben, hace tres meses atrás, si no me equivoco Tuve la oportunidad de asistir a mi primer concierto de Dimash En Estambul, gracias a las lindas Ders que hicieron realidad mi sueño Y, bueno, como lo dije en aquel entonces Cuando les compartí un poco sobre esa experiencia de vivir un concierto de Dimash Se te vuelve también una adicción, la verdad Y es que no solamente es lo que sucede en el concierto de Dimash Me refiero musicalmente Sino toda la experiencia de convivir con otros Ders Tantas culturas, tantas personas Tú ves a un Ders y comienzas a hablar con ellos como si fueran familia Existe esa confianza Aunque no hables el mismo idioma Es la conexión de la música universal Con la cual nos une Dimash con otras personas En otras partes del mundo Y, bueno, es también una parte muy bonita De vivir esta experiencia de asistir a un concierto de Dimash Y en esta ocasión La verdad, voy a ser sincero No tenía planeado inicialmente asistir al concierto de Dimash en Astana Ya que es complicado, la verdad Por lo menos para mí sí fue costoso Pero también como que uno tiene que aprender a ir viendo ciertas señales Que te va presentando la vida Que te van facilitando el camino Para poder, en este caso, asistir al concierto de Dimash en Astana Y, bueno, se me fueron presentando estas oportunidades Y las tomé Han estado sucediendo algunas cosas Y, bueno, todas estas circunstancias son las que me traen hasta el día de hoy Pero como siempre, muy ilusionado Muy feliz de poder vivir esta experiencia una vez más Sobre todo porque Yo siempre tuve el sueño de asistir a un concierto de Dimash Ya viví ese sueño Pero también otro de mis sueños era Conocer Kazajistán Y al mismo tiempo asistir a un concierto de Dimash Y justamente estoy en este sueño ahora Ya tengo mis boletos de avión Ya tengo Mis entradas para el concierto de Dimash Y qué les digo Pues estoy muy ilusionado de poder conocer Kazajistán Tanto tiempo que he hablado sobre Dimash Sobre su música Sobre su cultura Y saber que estoy a poco más de un mes De conocer Kazajistán Pues imagínense, estoy muy muy feliz Muy contento Y también el poder conocer a Dears Kazajos Que siempre desde muchos años atrás También me han mostrado su cariño A pesar del idioma Siempre veo las traducciones Y lo que me comentan Y son cosas positivas Y pues nada La verdad estoy Estoy muy feliz Estoy emocionado Y creo que Creo que el tener la oportunidad Una vez más De asistir a un concierto de Dimash Pues siempre va a ser No sé si llamarlo privilegio Pero si Si algo Poco común Porque es complicado Y me siento agradecido De poder tener esta oportunidad De poder Asistir Afortunadamente tenía por ahí Algunos ahorros Como les digo Todo se fue acomodando Para poder asistir Y ya Ya solamente me queda esperar Sé que también Muchos Otros Que conocí en Estambul Van a estar asistiendo Así que Voy a poder verlos Una vez más Y Y se siente ese cariño familiar Se siente esa Sabes que te vas a encontrar A personas muy lindas Con las que viviste Experiencias Muy bonitas Un Un sueño Viviste un sueño Que en mi caso Fue la experiencia De asistir a un concierto de Dimash Y eso también Me llena de mucha ilusión Quiero aprovechar también Para agradecer a Nancy Nancy Ella Al inicio me apoyó Con Con realizar mi sueño Junto a las Demás lindas Dears Que ojalá que Que las vea ya también Y bueno Ella me estuvo apoyando Guiándome una vez más Sobre la compra de vuelos Y todo esto Porque yo le digo Ella es una experta En esto Y también quiero agradecer A mi amiga kazaja Talchan Que ella Compró los Los boletos Para el concierto de Dimash Y nada Pues estoy también Muy agradecido Con ella Y estoy Muy Pues muy feliz Muy feliz La verdad Muy ilusionado Espero que Ustedes me acompañen En esta experiencia Una vez más Yo entiendo que Para muchos Dears es complicado Poder pues hacer Estos viajes No tan largos Y la verdad Si son Si son Son costosos Por lo menos Para uno Si es costoso Pero Bueno Creo que el traerle los videos Y compartirles Mi experiencia Es una manera En la cual Ustedes puedan Vivir conmigo esto ¿No? Tal y como fue en Estambul Y espero también En poder cumplir Las expectativas Que ustedes tienen Sobre Lo que les voy a compartir En Astana Y bueno Mi otro sueño Sería Asistir a un concierto de Dimash En Latinoamérica Y yo creo que Ahí cumpliría Mis 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 tres sueños Bueno Obviamente Saludar a Dimash Pero Ya Ya estoy Ya estoy Haciendo Palomita En cada uno De esos sueños Voy por 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 otro Palomazo En la lista Nada pues Estoy Estoy feliz Y quería compartirles Esta noticia Espero que me acompañen En esta aventura Que se nos viene Dears Estén Pues muy atentos A todo lo que les voy a estar Compartiendo Pero nos vamos Nos vamos a Astana Nos vamos al próximo concierto De Dimash El próximo 13 de septiembre Ah una cosa más Dears Ya sé que Dimash Va a estar participando En Singer Que va a hacer Un dueto con una chica En la etapa final Del programa Ya estoy consciente De todo eso Y en un próximo video Les voy a estar hablando Sobre todo lo que está sucediendo En la participación De Dimash En Singer 2024 Ok Pero bueno Por ahora Quería compartirles Esta noticia Y nada pues Les mando un gran saludo Cuídense mucho Y nada Les deseo lo mejor Siempre Nos vemos En la próxima Adiós